Música Basándose en los principios de la economía circular, el proyecto ECOIND plantea la reutilización de parte del residuo generado por Enplater, fabricante de envasado plástico, con la tecnología y materiales de GCR Group, productora de compuestos plásticos. Una tercera empresa del clúster, ECOINTELLIGENT GROWTH, analiza y garantiza la viabilidad de este sistema productivo y cuantifica los beneficios medioambientales y económicos de la colaboración. Gracias al clúster del packaging, distintas empresas de la cadena de valor han aunado esfuerzos consiguiendo un envase más sostenible y una mayor eficiencia productiva. Logramos así una mejora del medioambiente y de la competitividad empresarial.